A partir del 1 de enero del año 2019, bajaron los precios de los combustibles en Colombia. En esta estación de gasolina del centro de Bogotá, donde tanquean los coches de la Presidencia de la República y los automóviles de TNN, el precio del galón de gasolina corriente bajó 50 pesos, el ACPM 50 pesos. TNN, Noticias de Colombia para el Mundo.